Los manos abiertas buscar en mi camino ¿Qué quiere? ¿Desde cuándo tiene que usar mi nombre para pelearse en medio de la calle? No, a ver, a ver, a ver Empecé a refuerzo a un viejo que se acercó a agredirme defendiendo el honor de su dama ¿Estamos claros? Esma, ni siquiera le hice caso cuando me llamó Pensándolo ense, me hace un poco extraño su reclamo de que yo la había tratado mal Y se me hace que usted me lo echó encima Por favor, ¿sí? Yo no le dije nada a Hernani, tampoco es mi noviecito ¿No? ¿Entonces qué es? ¿Su amante? Sí Tengo en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente con el mico Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Por favor, por favor, por favor, por favor, también Y que te sientas mujer solamente con el mico Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Para soñar, para sentir Para contarle a las estrellas Que provocan desde lejos cada sueño Cogazo Cogazo